Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo alejo un nuevo bebé. La bichota Karol G estuvo sorprendiendo en una entrevista en Fun Radio y es que la bichota estuvo cantando en vivo y en acapella su canción Te Cuje. También estuvo revelando el cómo se dio la colaboración junto a Shakira y cómo se inspiraron para atacar a sus exnovios, a Gerard Piqué y a Anuel AA, ya que esa canción Te Cuje va inspirada en ellos dos. Recordemos de que Karol G le estuvo dando duro a Anuel AA en Te Cuje, ya que ella hace referencia al cambio físico de Anuel AA. Al menos yo te tenía bonito. Recordemos que Anuel AA cuando se encontraba con Karol G estaba gordito y apenas se juntó con Yairin la más viral se volvió flaco. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismesito que te traigo contenido diario.